nuevo tutorial banda de esta vez una fuentecita de fantasmas era bastante chula así que ya sabes suscríbete deja una mancha arriba y pues dale like chequense los más tutoriales y pues ahorita volvemos hey que paso banda que otra vez casa vamos a hacer una pequeña fuente para estas fechas de halloween va a ser un fantasmita que vamos a ocupar aquí les diría que lo hicieran con cualquier material que tenga los seis escaleras pero no la única cosa que me gusta es que se vea el color blanco entonces le recomiendo que lo hagan con cuarzo que vamos a ocupar obviamente el cuadrado lo que es la escalera la losa los ojos lo pueden poner del color que quieran en este caso lo voy a poner el color negro y puede ser ya sea agua o lava está muy sencilla la verdad está bastante bonita me gustó me gustó y primero vamos a hacer desde el contorno vamos a hacer prácticamente el fantasma como no puedo hacerlo al ladito de esta porque está esta cabecita pues vamos a hacer de este lado la fuente ok aquí vamos a poner una línea de 3 en esquina vamos a poner 2 en vertical después en la esquina 3 en horizontal y otras 2 en vertical y ya tendremos como un rectángulo ahí vamos a subir otros 6 3 4 5 6 para que total sean 7 de todos los lados ok todos los lados vamos a subir con 6 para que total sean 7 y ya tener el cuerpo del fantasmita teniendo el cuerpo vaya ya vamos a poder hacer todo lo demás perfecto vamos a rellenar todo esto y listo y eso aquí perfecto ya teniendo esto vamos a ocupar para los ojos en este caso va a ocupar el color negro esta parte de aquí adelante va a ser nuestro frente así que vamos a romper los dos de esta esquina los dos de enfrente estos 2 1 y 2 lo cambiamos por negro del otro lado dejando un espacio vamos a hacer lo mismo 12 ahí está y dejando un espacio como de la nariz vamos a poner la boca perfecto ya quedó ahora quitamos todo todo lo que es el lo que citó de aquí abajo o sea el lo que citó guía que pusimos al principio lo vamos a cambiar porque pues el fantasmita va a estar volando ya ya estaría ya teniendo esta parte vamos a ir quitando pedacitos de de la parte de aquí y cambiarlo por lo que es escalera para dar como que ese efecto como que de parte como que está volando no quiten los bloques que sean necesarios no hacen falta que yo les explique cuáles quitar y cuáles no quiten los que ustedes se les haga fáciles quitar traten de dejar un espacio y colocar este este tipo de los bloques hitos para que aparente que esté volando y pues ya sabe no perfecto ya teniendo todo esto ya tendremos nuestro fantasma tal cual en la parte de abajo lo cual hace que se vea bastante bien en la parte de arriba vamos a poner lo que son dos losas arriba de los ojos nada más en los ojos en medio no ponga y atrasito en este espacio que dejamos vamos a poner lo que son cubitos seis cubitos tres aquí y tres atrás la parte de la espalda vamos a cambiar estos tres por escalera este este y este y listo ya tendríamos al fantasma completamente hecho solamente nos faltan lo que son las decoraciones de la parte de los lados que vienen siendo las manitas ok nos vamos a un estado en la parte de atrás abajito en el segundo bloque vamos a colocar una l pero vamos a quitar la esquina ok vamos a quitar esa esquinita que acabo de romper y después vamos a ocupar aquí un bloque guía agarran un bloque del que sea voy a agarrar esta madera vamos a poner 12 hacia atrás 2 hacia la derecha 2 hacia la otra derecha y otros dos a la otra derecha quitan estos del centro y pegadito a lo que es el bloque guía van a poner escaleras esto es para ponerle lo que son las manos al fantasma ok quitan ahora si el bloque guía y van a colocar si por lo que suponemos agua no caería entonces lo que tenemos que colocar es un bloque de cuarzo y ahí si ya caería el agua este mismo procedimiento lo vamos a hacer del otro lado ok recuerden en el de abajo vamos a poner una l quitamos la esquina y después vamos a poner nuestros bloques guías ya teniendo esta parte de aquí vamos a estar este dando como que el efecto de la fuente bastante loco chon así que vamos a poner la escalera 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 y escalera que es la manita de lo que es nuestro fantasma me gustó lo de las manitas se ve bastante coqueto ponemos esto y ahora sí donde vean donde cae el agua chequense lo que es el piso miren donde cae de este lado cae como que en el borde de aquí ahí es donde vamos a poner lo que es nuestra base cita para que no se no se nos desparra me que se quiere quiere decir que vamos a poner un bloque aquí colocamos otros dos a la derecha para que total sean tres otros tres a mano izquierda para que sean seis de todo lo de esto ya tendremos la parte de aquí vamos a poner tres en diagonal uno dos tres y después nos vamos a ir en vertical para poner otros 7 vamos a poner siete vale vamos a poner otros tres de este lado y otros seis tres cuatro cinco creo que aquí me faltó uno pero me sí 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 ok todo esto es para que cuando caiga el agua no se desparra me y que no se no se bote o sea sencillamente que no que no se vaya de un lado para el otro así que ya teniendo esto me falta que uno aquí puse 67 vamos a replicar lo que está adelante que son tres después otros 7 después otras tres de esquina y ya quedaría muy bien banda ya terminando esto lo único que tenemos que hacer es tirar el agua pero para que no se vea tan feo lo que es la parte de abajo del césped voy a cambiar el piso para que vean cómo se ve con cuarzo o sea completamente todo blanco se ve bastante bien la fuente con todo blanco este tutorial lo puedes hacer incluso en supervivencia y la verdad se ve bastante chévere voy a poner esto en cámara rápida para que pues no se me no se me estresen porque pues la verdad si es me tarde más en quitar esto en que hacer la fuente ok voy a hacer la fuente de lava y la fuente de agua para que vean cómo se ve si es que ustedes quieren hacer una de otra si lo quieren hacer de otro material se los recomendaría pero la verdad me gusta más en color blanco y se ve mejor en contra un color blanco ok ya teniendo esto vamos a ver cómo se ve con el agua y ya después le vamos a poner la lava a ver dónde está la lava aquí está lo ponen en donde pusimos este bloque en medio de lo que son las manos y automáticamente se va a desparramar y va a llenar todo esto pueden llenar toda la parte de abajo para que no tenga flujo o sea para que no tenga corriente y si no lo quieren llenar pues lo pueden dejar así y para que vea que bueno para que es aparente que el agua se está moviendo ok aquí no hace falta que le ponga otro bloque y así se vería con lo que es la fuente de agua ok como se vería si lo pusiéramos de lava vamos a ponernos la otra ventana vamos a poner aquí lava la cosa aquí es de que si lo ponen lava las manitas se dejan de ver pero el cuerpo se mantiene intacto lo cual hace que pues de todas maneras a pesar de ser una fuente de lava y a pesar de que no se vean las manos se ve bastante bien pueden incluso acortar lo que es la parte de abajo porque no llena completamente todo eso se lo deja como que a la mitad y ya éste ustedes deciden cuál poner ok así que banda si les ha gustado deja una manita arriba muchísimas gracias por ver el vídeo y pues los vemos luego bye bye